presentamos entrevista tenemos más noticias este momento tenemos el gusto de saludar al señor alcalde de la ciudad de Loja Jorge Bailón señor alcalde buenos días muy buenos días a ustedes a la televisión y un saludo a la ciudadanía que nos está viendo y escuchando. ¿Cómo está la situación en Loja? Vemos que son cuatro en la ciudad de Loja y ocho en la provincia de los contagiados confirmados. Bueno mire aquí hay una pequeña confusión hay ocho en total de lojanos en la provincia de los ocho dos están en la provincia de Odeyes o sea se están duplicando posiblemente ahí el estado de ciudadanos pero la yo diría que el número propiamente dicho hasta el día de ayer eran de seis pero también había la alerta de dos casos adicionales o sea hablemos de ocho en definitiva los que están señalados como contagiados por el virus. De este número cuatro reitero están en Loja o no en la ciudad de Loja. A ver déjenme ver el caso de Loja que tengo aquí. En Loja hay dos dos y uno que bueno es que aquí hay confusión Catamorio está tan cerca de Loja que está señalado a veces como que es en Loja. Pero el tema como de para los confirmados son dos los que yo tengo que hayan noticias pero no están confirmados por el COVID provincial. Eso es. ¿Y cuál es la situación de ellos? ¿Dónde están? ¿Están en aislamiento en casa? ¿Están en hospitales? ¿Cuál es la situación de de los dos contagiados que usted dice? En cambio la la Secretaría de Servicio Nacional de la Gestión de Riesgos dice cuatro. Bueno mire el tema al detalle no lo puedo decir pero de lo que conozco hay dos que están en hospital. Están recluidos ahí. Hay el caso de una persona que es sospechosa que está recluida en casa. Las cifras no se están manejando como debe ser. Pero ese es que prácticamente yo diría el tema en general en Loja no es demasiado exagerado. Es controlable todavía. Y el municipio está haciendo todas las acciones que el COVID nacional, el tema de haberse dictado el estado de excepción, todo eso estamos cumpliendo. Además de otras actividades que el COE cantonal, el municipio mismo las está haciendo como es por ejemplo que el día de hoy ayer se comenzó a fumigar el centro de la ciudad. Posiblemente hoy se extienda a otros barrios para cumplir con esta actividad. Que de todas maneras es un aporte que estamos haciendo las instituciones. Entre ellas el Consejo Provincial, el Cuerpo de Bomberos, el municipio de Roja, el Ministerio de Salud. Estamos trabajando conjuntamente con el ánimo de que se vea el espíritu de comunidad. Porque en estos casos de crisis mucha gente no mira como comunidad. Mira más bien como personalmente, como ciudadanos. Y esto no es así. Es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente, ya que la mayor parte de funcionarios pertenecemos al estado. Y el estado es el que está en crisis. El estado está en emergencia. Por eso hay que dejar por un lado el tema de que yo pertenezco a esta institución, a esto otro. Aquí es un trabajo conjunto, un trabajo de comunidad y eso lo estamos haciendo aquí en Roja. Señor alcalde, usted ha decretado, no sé, alguna medida de restricción a los mercados para evitar justamente la propagación. ¿Hay alguna decisión adicional que ustedes han hecho como alcaldía de Roja? Bueno, yo creo que todo lo que hacemos es lo que se ha dictado, se ha señalado nacionalmente. El tema de la restricción de los horarios en los mercados, el tema de los dígitos de la célula para que los ciudadanos puedan hacer las compras en los días de la semana, el tema de que al entrar al mercado se los desinfecte el calzado, las manos, el tema de que solo vayan una sola persona por familia, que no vayan los niños. Eso es lo que se está haciendo, me imagino, en todo el país y eso lo estamos contigo aquí. Abastecimiento, señor alcalde, ¿cómo está el abastecimiento a los mercados, víveres, todo el tema del sistema de producción? Sí, aquí nosotros, la ciudad de Roja, nos abastecemos de varias producciones de las parroquias rurales. Para esas parroquias hemos hablado con los tenientes políticos, con los presidentes de las frutas parroquiales, ¿para qué? Asimismo, la provisión de víveres se señale, sea un calendario, ya está elaborado un calendario, para que desde las principales parroquias a las tesoreras de víveres señalen un día, el municipio va a poder de transporte para que pueda llegar sin problema a los mercados de la ciudad. Eso es una programación, además de que el cabildo lojano, lo señaló en una de las resoluciones, para no dejar desabastecidos los mercados locales. Ahora, accesos, ¿los accesos están cerrados, están abiertos hacia la ciudad de Roja, o usted dispuso alguna otra medida a través del COE cantonal? Bueno, los accesos no están cerrados, pero sí están controlados y también están equipos de fumigación, tanto hacia Sanaguro-Tunca, como hacia Catamayo-Machala, como a Zamora, y como al sur oriente, que es Vilcabamba y Andanazuma. Hay puestos de fumigación que funcionan las horas laborables, y hay un control también, pues, de los vehículos, pero no están cerrados como en otros lugares del país, conozco que los han cerrado. ¿Ayuda del municipio de Roja a las personas que no tienen recursos con kits, tal vez, alguna decisión que ustedes hayan tomado para los sectores vulnerables? Bueno, aquí hay varias acciones que hemos hecho conjuntamente, como les decía, con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, un campamento binacional, que lo denominamos así. Ese campamento está destinado, este momento, para que sea albergue de los médicos, de enfermeras, o sea, del personal médico que atiende en los hospitales, y para que ellos tengan aquí un albergue, para que no se contagien con sus familias. O sea, es una progresión. Hemos adecuado eso con el Ministerio de Salud. Luego, con el MIES, en un complejo ferial, una nave de esas, hemos acondicionado para las familias indigentes, para mendigos, para personas, pues, que no tienen hogares, casas, para que ahí se puedan alojar. La alimentación, la provee un patronato que aquí en el municipio se llama Centro de Apoyo Social Municipal. Ellos somos encargados de preparar la alimentación para proveer a estas familias indigentes. También tenemos preparado otro lugar, un sitio donde pueden ir a recuperarse las personas que ya han superado esta crisis de esta pandemia, y puedan recuperarse. Entonces, tenemos así unas quince camas, debidamente, pues, provistas de lo necesario, las habitaciones. Entonces, eso es lo que principalmente como iniciativa municipal, y conjuntamente, como repito, con los organismos, con las instituciones correspondientes. Señor alcalde, no quiero dejar pasar la oportunidad de usted, un video filtrado, anunciaba que aparentemente no quería coordinar con el gobierno nacional estas medidas, le parecía que las disposiciones no tienen que venir tan lejos, que ustedes son independientes. ¿Qué finalmente pasó allí? Quisiera escuchar su versión. Mire, para que se sorprenda usted y la ciudadanía del Ecuador, que los políticos, que las personas que no tienen conciencia de lo que está pasando, y como a mí, no me encuentran, por más que me han obligado, desde hace dos administraciones pasadas, esta es mi tercera administración, me han obligado algo como para provocar un motivo para una descalificación, una revocatoria. Entonces, lo más fácil es aprovecharse en forma desaprensiva de un problema serio de la humanidad, ni siquiera de aquí de la humanidad, ni siquiera eso respecto. Entonces, he enviado una grabación pirata, filtrada de algún concejal que me hizo, de un comentario, un comentario que tenía lógica y asidero, como por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito decía que tenemos que hacer fumigaciones de los buses tres veces al día. Entonces, mi comentario era, ¿por qué tenemos que hacer tres veces si no tenemos ni dinero para los insumos? Yo creo que cada una o dos veces que fumigamos, de acuerdo a nuestra necesidad y a nuestro territorio, porque nosotros somos los que conocemos, no los que están a 700 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Conocen la realidad, y eso es la gran novedad. Por ahí también algún comentario de que, respecto a que cada alcalde tenía que conocer las necesidades, conoce las necesidades y va a aplicar lo que dice el Código Nacional. Entonces, me indispusieron nada para que me sancionen, para tener pretextos de que soy un alcalde que no respeto las leyes, no respeto las disposiciones. Yo soy el alcalde que, y permítame que yo mismo me diga, que más respeto, soy respetuoso de la ley. Por eso mismo la gente cree en mí, por eso mismo me he perdido esa popularidad que me ha llevado aquí al sillón de la alcalde. Señor alcalde, muchas gracias, muy amable, gracias por la información, agradecemos al señor alcalde de la ciudad de Loja, Jorge Bailón. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos, tendremos mucho más.